Estamos hoy aquí en un, bueno, conmemorando, más bien clausurando el decimosecto encuentro intergeneracional conmemorativo del Día de Andalucía. Este año ha tenido que ser de una manera diferente, pues bueno, como todos sabéis, por los motivos de la pandemia. Justo el año pasado y otro año, aquí donde nos encontramos hoy aquí, en la SAFA, se celebraba, se ha estado celebrando, pues como decimos, todos estos últimos años, en los que había una convivencia entre mayores y, bueno, menores, niños de aquí, del centro educativo, y la verdad es que estábamos una mañana, bueno, pues interactuando unos con otros, conmemorando, como digo, el Día de Andalucía. Este año hemos tenido que preparar una programación alternativa, puesto que por motivo de pandemia esto era inviable, no se podía hacer. Ahora después van a pasar y van a poder ver en la sala de profesores lo que se ha preparado, ¿no? Tanto por parte de menores, de niños de aquí, de alumnos de aquí, de quinto, de quinto de primaria, con la ayuda de profesores y de también algunos alumnos de secundaria y nuestros mayores también han colaborado creando y haciendo, con todo el amor del mundo, como siempre hacen unos abanicos que ahora vais a pasar a ver. Por lo tanto, esa programación alternativa que se ha hecho, consta de todo el trabajo que han realizado los mayores realizando esos abanicos conmemorativos y de todo el trabajo que han hecho muchos alumnos de aquí del centro, haciéndoles dibujos, murales, para que también se les pueda llevar a los mayores, a los centros de mayores. Por lo tanto, va a haber un intercambio intergeneracional entre ambas edades. También hemos contado con la grabación de un videoclip en el que, si recordáis otro año, aquí siempre se actuaba y se ponía mucho en valor el flamenco. Pues, bueno, algunos cantantes de aquí, de nuestra ciudad, músicos de nuestra ciudad, junto con diseñadores gráficos, han creado un vídeo en el que hay actuaciones de ellos, sumado a un mural que se ha realizado por palabras relacionadas con Andalucía. Todo eso es lo que se ha ido haciendo durante todo este periodo y, pues, como digo, hoy clausuramos esas actividades. Y, posteriormente, aquí lo único que quedaría sería que se va a conmemorar el Día de Andalucía gracias a profesores, alumnos del Colegio de la SAFA y de algunas intervenciones de mayores del centro de Viriato, del centro de Arrayanes y del Aura de Mercedes. Va a ser una videoconferencia en la que van a intercambiar, pues, bueno, opiniones por parte tanto de los mayores como de los pequeños. Y, por último, durante esta semana también se ha estado repartiendo unas pequeñas botellitas de aceite, virgen extra, por supuesto, a los centros de mayores, a todos los mayores que han intervenido en el programa de salud que se organiza, de vida saludable que se organiza desde el área de bienestar social del Ayuntamiento de Linares. Como digo, eso se ha repartido, han sido varios centros los que han participado y, bueno, ya creo que quedaba hoy por terminar de repartir algunos, pero ya prácticamente todos lo tienen. Ya a mí lo que me toca es agradecerle, por un lado, al colegio, porque, bueno, siempre está dispuesto por la predisposición que tiene, siempre estamos coordinados con ellos desde el área de bienestar y realmente siempre están dispuestos a conmemorar este día tan importante para los niños y para los mayores. También hay que agradecer a todos los centros de mayores que han contribuido y que han participado en esta programación, a los trabajadores de esos centros de mayores y desde el área de bienestar a mí me toca agradecer en primer lugar a mi concejala, la concejala que estuvo anterior a mí, que es Miriam Martínez, bueno, por la labor y por el trabajo que ha estado realizando durante este tiempo para que, además, esto se pudiese llevar a cabo. Y también a todos los trabajadores del área de bienestar del Ayuntamiento de Linares, porque, bueno, gracias a ellos, a Marisa, que está por aquí también, porque gracias a ellos esto es posible poderlo hacer. Simplemente decirles que desde el área de bienestar, que desde el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir impulsando siempre este tipo de actividades, este tipo de programas, porque creemos que el bienestar de los mayores y el bienestar de los niños es una prioridad para nosotros. Y esa, bueno, esa mezcla hace que los niños aprendan mucho de la experiencia de los mayores y los mayores también disfruten mucho con los pequeños. Buenos días. Primero agradecer a los medios de comunicación poder recoger esta noticia que creemos muy importante no solamente para nuestra ciudad, sino para nuestros alumnos. Creíamos imprescindible poder colaborar este año con los mayores para realizar la actividad de la celebración del Día de Andalucía. El origen de la actividad intergeneracional nace para poner en valor la importancia de que los más jóvenes reconozcan la importancia de la madurez y de las acciones realizadas por nuestros abuelos, por nuestros padres. Y creemos que este año, más que nunca, nuestros alumnos tenían que aprender a valorar la importancia de la edad, de la edad adulta. Son nuestros mayores los que más han sufrido en esta época de pandemia. Y por eso era importante crear una situación en la que se le pudiera volver a dar voz. Desde el colegio hemos intentado volver a hacer una lectura conjunta, por supuesto, desde la misma situación desde la que estamos trabajando desde hace un año. Han sido los medios de comunicación, han sido las nuevas tecnologías las que han permitido hacer una lectura conjunta a través de un vídeo compartido entre alumnos del centro y mayores de los distintos centros de día. Creemos importante que ellos reconozcan la importancia de cuidar a los que nos cuidaron en su momento. También vamos a poder tener un pequeño encuentro intergeneracional a través de videoconferencias. En estos momentos no podemos entrar a los centros de día, a las residencias, pero sí es verdad que podemos seguir llegando, igual que hemos llegado a las casas de todos nuestros alumnos y de todas las familias. Son los enlaces, las videoconferencias, los que nos van a poder permitir intercambiar experiencias y opiniones. Que nos puedan contar cómo lo pasaron estos días, cómo vivieron la situación. Para que nuestros alumnos, los más pequeños, los que están en secundaria, sepan cómo cuidar a la sociedad que nos cuidó. En nuestros compañeros de secundaria, Joaquín Mendoza, Ángel Luján Mandestubío, José Chamorro y todo el claustro y el equipo docente, así como nuestros compañeros de quinto de primaria, Eva Almanza y Juan Martínez, han colaborado en la coordinación de las actividades. Realización de murales, entrega de murales a los mayores, toma de imágenes, montaje de vídeos, que luego posteriormente podrán visualizar. Creemos que es muy importante continuar con esta actividad, a pesar de que las condiciones sean difíciles. Porque si difíciles han sido las condiciones, mucho más difícil fue en su momento poder llegar a las casas. Y lo conseguimos. Podemos seguir haciéndolo ahora. A lo largo de lo que queda de mañana, nuestros alumnos de secundaria podrán conectarse en directo a través de una videoconferencia con los centros de día. Creemos también que puede ser algo importante, porque en otras ocasiones solamente podríamos acoger a 250 mayores. Si llegamos a los centros de día y a la residencia de ancianos, todos aquellos que no podían visitarnos sí que podrán vernos a través de videoconferencia. Os damos las gracias a vosotros. Les damos las gracias a la concejalía y a nuestra concejala por poder seguir colaborando y haciendo la actividad. Y, por supuesto, a los responsables del patronato, que siguen contando con nosotros y participando en la actividad con el centro de la democracia. Gracias, señora presidenta. Gracias por ver el video.